Música Gente de los intrusos, bienvenidos una vez más a todas estas notas que tenemos para todos ustedes Hoy conoceremos a un personaje que desafía las leyes de la física Le gusta hacer y desaparecer objetos con el fin de divertir a la gente ¿Ustedes quieren conocer de quien se trata? Pues vean ¿Sabes las cartas? ¿Claras? 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 Yo quiero que te elegí una cartas, pero no te digas, solo digas de que se trata Cuando te elegimos, ¿ok? Justo digas de que se trata Esta o esta? Esta Okey ¿Claras? Sí ¿Claras? Ahora voy a intentar encontrar la cartas Voy a poner la cartas Como esta Como esta Y... Y... ¿Qué es esto? ¿Claras? Voy a hacer como esta Serena de la moneda, no es tu cartas Solo dije... ¿Claras? ¿Claras lo haces 52 veces? ¡Sí! ¿Claras en mi foto? ¡Sí! Ahora... Voy a tomar estas dos cartas Y voy a hacer como esta ¿Claras? ¡Sí! 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 Juanse Lobo es nuestro invitado hoy en Los Intrusos Bienvenido, Juanse Eh, muchas gracias hombre Él es un mago callejero o ilusionista Que nos va a deleitar hoy un poco con estos grandes trucos de magia Que lo dejan a uno más bien como loquito Juanse, ¿de hace cuánto estás en este cuento? Hace más o menos 13 años Estoy dándole a la magia duro Empezó como hobby Y ya se volvió una cosa mucho más grande Pues yo... Yo empecé en esto Antesito de terminar el colegio Y estudié la universidad He hecho mil cosas Y sigo en esto Yo soy diseñador industrial De profesión Y... Mago ¿Para ti qué es la magia? Es una pregunta difícil de responder Pero... Yo diría que la magia es... Es un arte que juega con el misterio Pienso yo que es eso ¿Qué diferencia hay entre trucos, ilusión y magia? Hay... Básicamente es... Es lo mismo O sea, el que llaman ilusionista, el mago Es... Es el mismo personaje Sino que uno lo categoriza dependiendo de la magnitud O sea, todo el mundo dice... David Copperfield es un ilusionista Porque desapareció la... Está toda la libertad Y... X mago que va a piñatas Es mago Entonces... Pero... Pero es... Es lo mismo Sino que... Depende de la percepción de las personas Cuando la gente lo ve muy grande Dice que es ilusionista Pero el mago es ilusionista Es el mismo Lo que sí hay una diferencia Es entre el... El truco y la magia O la ilusión Porque cuando vos decís truco Es una gracia que yo hago de velocidad O... O te engaño de alguna manera Para sacar provecho tuyo, ¿Cierto? Y... De divertir a la persona De sorprenderla De cambiar como... Como la dinámica del día a día, ¿Cierto? ¿Qué es lo que más te gusta Al momento de que le estás haciendo un truco de magia a las personas? Lo que más me gusta es... Las reacciones O sea, encontrarme con alguien completamente desconocido Hacerle magia Eh... Me alegra mucho Porque las personas en un segundo Un completo desconocido Puede volverse un amigo Puedo ayudarle a alguien A pasar un día difícil Y cambiar su humor Con solamente un poco de magia Eso me encanta ¿Cuál es el truco que más le gusta a las personas? Ya sabemos que te gusta manejar más lo que son las cartas ¿Cuál es el que más disfruta la gente? Demuéstranos algo Si, vamos a ver un ejemplo Hay uno... ¿Vos sos zurdo o derecho? Te tenés mucho cariño a esa mano No me... Vamos a... Vamos a elegir una carta Si quieres no esta Sino una al azar Yo voy a pasar a través de las cartas Me vas a decir Pare y... Yo para donde llegar Listo, que se vea muy bien ahí Pare ¿Ahí? Quiero que la tomes Te la prendes Te la mostras a la cámara Que no sea la misma de ahora ¿Si? ¿No es la misma? No es la misma Gracias, no ¿Sabías que se da una carta ahí? ¿Es el mismo? Si ¿Era el mismo? No pasa mucho Es súper... Súper raro Hay gente incluso que a mí me dice que yo tengo varias veces la misma carta Pero... No, no es eso No mentira, fuera de charla Vamos a hacerlo en serio Yo voy a tomar una carta al azar No importa la carta cual sea Digamos el 10 de corazones Pon la mano así Para tomar el 10 de corazones Te lo pongo ahí en la mano Y aquí más o menos De al medio Te voy a tomar otra Y hago así Esto es súper curioso Pero mira, con solamente un toque Queda aquí el 10 de corazones Y mira cuál quedó ahí Qué clase de brujería es esta Las personas que quieran conocer un poquitico más de Juanse Que quieran de pronto contactarlo para algún evento Dónde se pueden contactar contigo Dónde pueden conocerte un poco más Me pueden encontrar en mi página web Es www.juancelobo.com Juanse con S También me pueden encontrar en Facebook En Twitter, en Instagram En todas las redes sociales como Juanse Lobo O me pueden escribir a mi correo Que es juancelobo.com Igualmente ya saben a todos ustedes Que en la descripción de este video Van a estar todos los links Para que conozcan un poco más de él Y se contacten Porque es bastante chévere Esto es Truco Juanse, muchísimas gracias Gracias a ustedes ¿Cuál es su nombre? Joana Joana Dame una carta de ahí ¿Cuál te gusta? 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 Lo que vamos a hacer Es que vamos a dejar la carta Más o menos en el medio Vamos a perderle la baraja La revisaron Que no tenga ningún mecanismo Nada extraño, ¿no? Entonces mira, tengo la baraja Y en vez de yo adivinarla Porque para mí no hace muy fácil adivinarla Vamos a dejar perdida ahí Mezclamos Y voy a tomar una carta cualquiera Digamos Esta La K Yo sé que no es la K Mira, hacemos así Y queda la K Al principio es raro Porque uno dirá La velocidad de las manos, ¿cierto? No sé velocidad Va a mezclar esta vez Pero en vez de buscar la carta Voy a hacer... Bueno, apuéstala acá Hago así y la carta vuelve a mí Voy a hacerlo en cámara lenta Porque pronto piensan que es la velocidad de las manos Lo perdemos Voy a hacer así Voy a hacer súper en cámara lenta Miren esto lo hicieron Voy a tomar la carta La dejo ahí ¿Sí? Y quiero... ¿Cuál es su nombre? Mateo Mateo, empújala Muchas formas de divertir a las personas engañando el ojo humano Y uno queda como... ¿Aquí qué pasó? ¿Cómo hizo? Esa es la idea de la magia De divertir un poco y sacarle el gran provecho Le damos las gracias a Juan Celó Que nos enseñó un poco de sus grandes trucos Y recuerden que ustedes pueden seguirlo a él en todas sus redes En la descripción del video van a estar los links Y también nos pueden seguir a nosotros No olviden compartir, suscribirse y darle un like Y disfruta de todos los videos de los intrusos Nos vemos en la próxima Chao Yo tomo el 10, digamos puede ser cualquier carta Yo tomo el 10 Lo dejo en el medio ¿El 10 de qué era de corazón? Aquí está el 6 Y acá está la J Al hacer así la carta sube otra vez el 10 Sabes Hola ¿Que te voulez? ¡Tu μέ retailers! ¿Es siempre estarán aquí y aquí? ¡Estoy en los controlos! ¡Guau! ¡Oh no! Gracias por ver el video.